Juan del Valle reaccionó a las declaraciones de Yoshi Lucero. ¿Amas a tu ex o no lo aman más o si les manda tu ex? ¿Sí o no? ¿Amas a tu ex o no lo aman más o si les manda tu ex? ¿Sí o no? Esta reacción de Juan del Valle justamente se da luego de que Yoshi Lucero se sometiera al polígrafo en BLN frente a Arturo León y frente a muchos ecuatorianos que la estaban viendo en transmisión en vivo en ese momento y admitiera públicamente luego que sí se había visto con Juan del Valle. El encuentro entre Yoshi Lucero y Juan del Valle está confirmadísimo y no solo se fueron a tomar un cafecito, pero lo que está diciendo Juan del Valle con este TikTok a mí me deja pensando de que él no quiere regresar con Yoshi Lucero y que nunca la tomó en serio realmente. Ella quedó destrozada después de esta ruptura sentimental, aún sigue con algunos traumas, no puede continuar su vida sentimental de la mejor manera. No sé, no puedo asegurar el motivo, la razón o qué fue lo que hicieron en ese encuentro. Lo que sí me queda claro es que Arturo León dijo en su momento que era muy heavy, que quiere decir que era como de no creer, como dice Reinaldo Vásquez. Y obviamente que acá para mí hubo remember entre Yoshi y Juan del Valle. Ahora él, con toda esta polémica, se está queriendo lavar las manos como Poncio Pilato. Lo que está tratando de decir es simplemente, ¿saben qué? No me involucren con terceros que yo estoy soltero, porque él también terminó el romance que tenía con Carolina, la chica de Soy el Mejor, esa relación se terminó. Por mucho tiempo la negó, la ocultó, al igual que hizo con Yoshi Lucero. Es como el patrón de Juan del Valle ahora, ¿no? No quiere algún tipo de compromiso público, que la gente sepa que él tiene una relación y podemos entender que quizás su reacción a esto sea porque le gusta verse escondidas con sus ex. En todo caso, a mí me deja claro este TikTok que él no quiere regresar en lo absoluto con Yoshi y mucho menos revivir aquellas polémicas. Ustedes acuérdense que ella estaba embarazada de Juan del Valle, perdió a sus nenes y pues de ahí esta fractura se quedó hasta el día de hoy en el corazón de Yoshi. Mientras que a Juan lo hemos visto de lo más lindo, de lo más tranquilo públicamente, reírse, enamorarse nuevamente de Carolina, bravo, y pues ahí quedó. Yo creo que forma parte del pasado. El error de Yoshi fue haber tratado de, yo creo, ahondar en ese pasado, querer buscarle la quinta pata al gato o pensar en algún momento de su vida que puede continuar una relación que para ella seguramente quedó en pausa. Y ahora, Arturo de León con el corazón completamente roto, mientras que Juan del Valle la hubiera tomado en serio. Pienso yo que si de verdad la quisiera o la amara, jamás lo hubiera ocultado, jamás se hubiera hecho loco cuando se le iba a preguntar por el embarazo de Yoshi Lucero y lo único que dijo fue que sí, que ellos no están juntos, pero que él cumplía como padre. O sea, mandaba dinero para el embarazo y los ecos que tenía Yoshi en ese momento. Esas cosas como mujer yo creo que jamás se deben pasar por alto. Si tú en tu corazón has decidido perdonar a Juan del Valle por su error, pues chévere, pero perdonar no quiere decir que regreses con esa persona. Dale like a este video, comenta, comparte y déjame saber cuál es tu apreciación de esta indirecta de Juan del Valle hacia Yoshi Lucero. Te voy a leer en los comentarios. Síguenos. Gracias.